Música Ya falta poquito para irme, gracias a Dios Epa, estamos listos, ya le hice el cambio de los focos y la cuestión ya todo está ready Ya todo está ready, y donde están los focos que quitaste? Ah no, yo los boté Pero ellos prendían o algo así? Si, si servían todavía Ve aquí, ¿y tú por qué lo botaste? Tráeme los focos acá, si yo lo necesito es que tú crees que yo no tengo casa Oh